¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien y pues bueno, yo soy Rizzerbeck y estamos en una nueva serie para el canal. Va a ser la serie Hardcore, la primer serie Hardcore del canal, señores. Vamos a poner dificultad en extremo, que es Hardcore, obviamente. Es igual que en supervivencia, pero en mayor dificultad y solo una vida. Vamos a ver cómo nos va. La serie Hardcore, ahí está. Vamos a ver cómo nos va, espero les guste esta serie y la apoyen con su like, compartiéndola con sus amigos y para que más gente llegue al canal. Y pues bueno, vamos a ver cuántos días puedo sobrevivir aquí. La verdad, la verdad, para serles yo sincero, no soy muy bueno en esto de Minecraft. Pero realmente, pues, no sé, vamos a ver cómo se da, ¿no? Lo principal aquí es conseguir las pequeñas ovejas. ¿Vean cómo se ven las calaveritas? Ojalá haya llegado a un mundo donde haya ovejas. Si no, pues, a ver qué chingados hago. Porque realmente el primer día es indispensable, es indispensable, tener calma. Una cama donde dormir, porque ya saben, en las series Hardcore, en el Hardcore de Minecraft, es muy muy difícil, en extremo difícil, en extremo, extremo, extremo difícil pasar lo que son las noches, pues, a la interperie, ¿no? Entonces, vamos a ver qué chingados, porque agarré un carajo, un botón. Vamos a hacer nuestras herramientas con esta mesa de crafteo hermosa. Vamos a craftear una espada, de madera obviamente. Una pala primero. Y una espada, correcto. Y ahora un pico, señores. Un pico rápidamente. Una hacha. Y ya tenemos todo. Vamos a ponerlo todo por acá. Hay que ser muy rápidos aquí, porque realmente la noche llega rápido. Y si no encuentras una buena oveja, algunas buenas ovejas, esto se va a poner feo. Y comida más que nada. Creo que la comida me va a hacer falta. Bueno, vamos a buscar las ovejas. Puta madre. Creo que siempre, siempre, siempre al jugar Minecraft he batallado y he llorado por encontrar ovejas. Oh, rosas, qué hermosas. Ay, 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 papá. Órale, ya encontramos ovejas, señores. Justitas para hacer nuestra cama. Entonces, en lo que nos da la noche, pues, a lo que nos trunque, vamos a picar más. Vamos a picar más, más, más. Correcto. Para picar, a talar, a talar. Vamos a buscar comida y podemos hacer carbón vegetal con esto. Como ya siempre saben, la típica casa debajo, debajo de la tierra. Casa para noobs, casa para noobs. Pero, pues, bueno, es lo que se tiene, ¿no? Es lo que se tiene que hacer en este tipo de series. Y, realmente, yo quería hacer lo que es la serie de mods. Pero, realmente, si no sé cómo jugar Minecraft en Hardcore, creo que una serie de mods voy a hacer un asco. Entonces, primero vamos con esta serie de Hardcore. Y, acabando, pues, le damos a la serie de mods, que me la paso muy bien jugando Minecraft. Pero, bueno. Ahora hay que buscar un poco de comida. Ya tenemos buena, buena cantidad de mavedera. Aquí se ve que hay recursos, miren. A ver, de hecho. Ahí vi un poco de... The fuck. Vamos por ese tantito de... Vamos. Por ese poco de carbón que vemos por ahí, nos va a servir mucho. Para la comida. Para las primeras comidas. Joden y joden las ovejas. Joden y joden y vuelven a joder. Entonces, hay que buscar comida. Un cerdo, lo que sea. Setas. Más ovejas. Lástima que las ovejas no den comida. ¿Por qué me metí en estas planicias? Bueno. Normalmente a las vacas les gusta estar en los lugares altos de las montañas. Realmente debería de haber por acá. No quiero correr tanto porque me voy a acabar... Ya tengo hambre y... De por sí. Vamos a tirarnos al agua. ¡Uh! Me la juego. Ahí está. Puta, puta madre. O sea, solo veo ovejas. Ovejas y aquí, ovejas y allá. Yo que tanto lloro por ovejas. Miren, aquí hay carbón. Perfecto. Únicamente falta... Eso. Falta la comida. Un pollo. Algo. Mierda. Y ni siquiera... Ni siquiera agarré la piedra para hacer un horno. Bueno, la piedra la puedo conseguir más abajo. No hay ningún problema. Pero yo lo que ocupo es la comida. Aunque sea cruda antes de que me den la noche. Para este primer episodio, ovejas tranquilas. Yo sé que ustedes hay por montones. Pero yo ocupo. Yo ocupo. Que por favor ustedes... Miren, aquí puedo hacer mi casa. Perfecto. Aquí la voy a hacer. Solo necesito comida. Y no voy a comer madera. Solo quiero un poco de... Para hacer mi horno. Es todo lo que pido. Después de hacer mi horno, aquí a ver como me encierro en arena o algo así. Ya saben, a la romántica en un cuadrito en la arena, señores. Ya tenemos 14, ahora sí que vamos a alargarnos. O sea, puta, 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 puta. Necesito comida. No puede ser algo, algo, algo. Aunque sea un poco de pan que encuentre en el piso. Algo de comida para este vagabundo. A este vagabundo de Minecraft. The fuck. Y a veces se dan unos bajones de FPS que ni les platico, eh. Que aquí me voy a morir de hambre en esta primera serie hardcore. Típico que el racer se muere de hambre en su primera serie hardcore. Mother of lag, mother of lag. Pero bueno. Vamos. Un hongo. Hongos, señores. Hongos. No los podemos comer a menos de que tengamos rojos. Pero bueno. Igual, ¿no? Si encontramos un rojo nos podemos hacer un estofado. Marca Acme. Igual por si más delante encuentro hongos rojos, pues ya me salvan la vida. Pero yo no veo un culo de comida. Nada de comida por acá. Y me estoy quedando ya solo con tres pollos. En serio que es una mierda. En serio que es una mierda. Ojalá y pueda subir un cerdo, aunque sea. Dos. Una vaca. Yo necesito comer, hijos de puta. Bueno, hemos llegado a un bioma un poco diferente. Donde hay hongos en todos lados. Solo cafés. No negra. Uh, uh. Uno rojo, uno rojo, uno rojo. Uno rojo. Aquí mismo la hacemos, señores. Con los rojitos. Solo ocupamos. Oh. Escucha. Oh. Oh. Ahí está. Orgasmo de pollos. Ok. Listo. Entonces creo que aquí nos vamos a sentar un poco. De hecho, allá hay más setas. Vamos a hacer, a poner, ir por esas setas rojas que acabo de ver allá. Y vamos. Ah, hay una seta gigante. Entonces aquí vamos a tener para alimentarnos un buen. Solo hay que esperar a que no nos llegue la noche. Y hay más pollos, vean. Aquí hay de todo. En este bioma extraño. En este bioma extraño. Entonces aquí, señores. Hay que poner nuestra mesa de crafteo. Vamos a poner, hacer un horno. Ok, ya tenemos el horno. Vamos a poner nuestro horno aquí a un lado. Después, en el horno vamos a poner la comida. Los pollos. Y en la mesa de crafteo, con la madera procesada, que hay que hacer más, por cierto. Con esto, vamos a hacer un bol. Ok, estos cuatro boles, que me parecen perfectos. Y con estos boles, hay que hacer unos estofados de hongo. Solo me va a alcanzar para cuatro. Pero con eso, tengo más que suficiente para llenarme por un momento. Por un momento, pensé que realmente no la haría, señores. Por un momento, pensé que esto iba a ser todo un fail. Pero, pues bueno. Realmente, ahorita voy a empezar a construir hacia abajo. Porque realmente no tengo para hacerlo hacia arriba. Para empezar, lo que es una mini choza. En este primer episodio, que hay que sobrevivirlo, obviamente. Y después voy a conseguir más comida, ¿bien? Listo, ahí está. Entonces, ahora hay que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos por... Por tierra. Tierra, tierra y a lo estúpido, y a lo estúpido de la tierra. Más semillas, esas me van a servir para plantar. Correcto. Me van a servir mucho para plantar. Vamos, vamos. Vamos. Que no me puede dar la noche. Y encima sí es hardcore, porque me muero. Oiga, señor pollo. ¿Usted qué está mirando? Le va a contar mis planes al FBI. Bueno. Tenemos 26 bloques. A la mierda. Y aquí, donde solo quepa mi maldita cama. Ok, ok. Luego podemos ir expandiendo la casa. Desde acá adentro. Sería más fácil hacer un hoyo en la tierra. Pero yo soy más hardcore. Entonces, hay que hacerlo de esta manera. De hecho, podemos usar pedazos de madera. Vamos a usarlos. Porque la madera sale un poco más rápido después de procesarla. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Voy a hacer de 20 o 30 minutos a más tardar los episodios de la serie hardcore. Así que no se preocupen si se les hacen muy largos. De igual manera, si este video te está gustando, dale like. Dale un hermoso like para seguir con la serie. Y, más que nada, si llegamos a 100 likes en el primer día de la serie. Que sería hoy día miércoles. Pues, vamos a subir el episodio inmediatamente, ¿no? Así que ya sabes. Si quieres ver el episodio que viene. Si me muero, si sigo viviendo. O ver qué carajos pasa. Dale tu like. Para que al toque sube el video que viene. A ver. Ok. Van a decir, Riser, adrena con tierra. Sí. Y, yo lo que quiero es no morir. Ok. Está haciendo de noche, señores. Vamos a delimitar la casa ya. A la mierda ya, como quede. Porque ya no quiero morir. Yo no quiero morir. Van a salir muchos monstruos. The fuck. Ok, 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 ok. ¿Quiere sobrevivir? ¿Dónde quedó más madera? Procésala en chinga. Bueno. Aquí está esta. Que ya está procesada. Vamos a seguirle con esta madera. De hecho, hice la choza más chica de lo que tenía planeado. Lo podrán ver en la madera de arriba, pero... ¡Pero a la mierda! Yo quiero vivir. Listo, señores. Estamos protegidos. Vamos a sacar del horno la comida. Los pollos. Y vamos a poner este para que nos dé un poco de luz de momento. Vamos a... A quitar un poco aquí. No, de hecho, sí lo vamos a dejar esta choza de mierda. Va a ser para mi primer día. Van a decir que patético. Sí, que patético. Realmente es muy patético. Vamos a construir una cama, señores. Para pasar el primer día en la serie. Vamos a estar... ¿Dónde está la lana? Aquí está la lana. Ahí está cama, señores. La primera cama. Una cama de muchas. Ponte. Ahí está. A dormir, señores. A dormir el primer día de la serie hardcore. Día número uno. Logro completado. Sobrevivir. Bien, ahora salimos. Ahora todo es muy chulo. Ahora todo es de día. Ahora todo es muy mono. Vamos a... A quitar la madera restante. La que se nos quedó toda fail ahí. Que puse mal. Puta madre. Lo he hecho mal. Esta... Esta choza me va a servir para muchos capítulos. Realmente quiero que en los comentarios me digan que quieren que le dé... A qué quieren que le dé prioridad. Si a que la casa se vea bien o... O bueno, no sé. No, no. Mejor hay que seguir talando. Como negros. Y de hecho, el suministro de comida no hay problema. Porque hay muchos pollos y aquí hay hongos. Hasta para armar una droguería. Así que no hay tanto problema. Perfecto. Muy bien. Lo que me hace falta un poco es piedra. Y aquí casi no hay. Pero en la parte de abajo siempre sobra la piedra. Entonces eso no es tu problema. Aquí es como un estilo pantano. Si lo logran ver, el agua es un poco más. Pero para allá... Ya está normal. Entonces... No sé qué pedo. Vamos a armar una puerta. Ok. Puta madre, la use mal. Ya tenemos la puerta. Para poner la puerta. Ok. Y está en la mesa de crafteo. Hay que armar... Una espada... De piedra. O de adoquín. Como aquí le llaman. Uy. Que me mareo. Ahí está la espada. Vamos a armar un pico de piedra. Que es lo más esencial. De momento con lo que tenemos. Y pues ya no queda nada más que para hacer una pala. Vamos a hacer la pala ya... Ya como remate, ¿no? A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer, Riser? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues bueno. Ahora vamos a ver un poco más de comida. Como siempre, la comida no debe de faltar en la serie. ¡Harkour! Vamos a matar más pollos. Que había más de este lado, ¿eh? Encima y me pierdo. Y después voy a tener problemas. Pero aquí había más pollos. Si mi mente no me engaña. Sí, aquí hay. Y se siguen... ¡Ay! Estos se están dando amor. Así que... No los voy a interrumpir en su amorío. De hecho, casi ya no hay pollos. Sí, sí. Hay muy pocos. Pero ahí... Ya lo vi otro. Ya te vi, ya te vi. Y te caso. Soy un cazador. Muere, pollito. Lo siento. Vamos... Para hacer más estofado de hongo. Vamos a darle prioridad a los estofados de hongo también. Oh, aquí hay más pollos. Entonces... Entonces no hay tanto pedo con que matemos y asesinemos pollos. Lo siento, pollos. Todo es para sobrevivir. No te preocupes. ¿Qué? Vamos a romper esa seta gigante, señores. Para que sigamos haciendo... Uy, vean. Vean, setas chuladas, ¿eh? Va a haber sopa de hongo para alimentar a toda España. Y México también, que estamos bien jodidos. ¡Ven hongo! Muy bien. Tenemos seis hongos. Que de hecho casi no han salido hongos. ¡Qué raro! ¡Qué extraño! A ver si salen más. Tenemos de los hongos cafés... Once. Ok. Bueno, con esto tengo para unos once estofados. ¡Ay, güey! Casi no salieron, ¿eh? Está raro. A veces salen y a veces no. Creo que no es probabilidad 100% que te dropeen. Bueno. Ahora sí, con esto ya tenemos para la comida. Y creo que hasta aquí voy a dejar el primer episodio de la serie Hardcore, señores. Vamos a ver cuántos días soportamos. Vamos a entrar a nuestra choza. Que por cierto, hay que hacer unas pequeñas velitas. Aquí tengo un carbón. Y con este carbón puedo hacer cuatro velas. Cuatro velas que me van a servir para alumbrar la casa. Cuatro hermosas velas. Ahí están. Vamos a ponernoslas. Y listo. Ahí está. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Entonces, hasta aquí va a quedar el primer episodio de la serie Hardcore. Yo sé que en mi casa da pena y es muy mediocre. Pero pues normalmente esto es el primer día en la serie Hardcore. Porque no podemos darnos el lujo de hacer super construcciones. Porque si nos matan, nos carga la chingada y se borra el mundo. Entonces, yo soy Rizzerbeck. Espero les haya gustado este capítulo número uno de la serie Hardcore. Y primero que nada, le den like, lo compartan y comenten. Bien, más que nada eso me ayudó muchísimo. Yo fui Rizzerbeck y hasta luego, chicas y chicos. Bye. Bye. Gracias.